Así es, y vamos a comenzar con Jesús Pavón, un hombre que tiene bastante experiencia en peleas frente a mexicanos. Vean, es su récord de 6 y 1. Además, en boxeo Telemundo, también ha tenido un magnífico récord y trae una buena racha de 6 victorias de manera consecutiva. Su rival esta noche, Américo Santos, no entra a pelear a un cuadrilátero en poco más de 3 años, pero dice que se siente en las mejores condiciones de su vida, su último título lo ganó precisamente en Telemundo, así que entra más que confiado para hacer su mejor esfuerzo esta noche. Gracias, Jesse, da inicio al combate. Esto es boxeo Telemundo, en vivo desde Palm Bay City en la Florida. El boricua Jesús Pavón, con pantalón blanco, con vivos en rojo y azul. Su oponente, Américo Santos, 27 años de edad, nada más, con pantalón azul y gris. ¡Oh, buena zurda! De Pavón, Américo va hacia adelante. ¡Vamos! Aquí estamos viendo el quién es quién de los dos protagonistas, presentado por Gaico, y obviamente lo más rescatable aquí es que hay una gran ventaja de estatura y alcance para el mexicano. Hay buen intercambio en la esquina neutral desde el primer campanazo. Ambos comenzaron a tirar con todo. Ahí vemos a Américo Santos. Habrá que decir, René, que los dos boxeadores salieron con las pistolas en la mano desde el primer rato. Ídolo en el estado de Texas, Américo Santos Jr. Tiene en su esquina su padre, que lleva el mismo nombre, buena derecha, la cabeza, la zurda, engancho. Abrumado a Pavón. ¡Oh, qué buena zurda del boricua ahora! ¡Dame que te doy en este mismo primer asalto, buena derecha, el boricua, la zurda del boricua! ¡Lástimó a Santos, eh! ¡Oh, qué tremendo zurdazo de Pavón! ¡De pie a los aficionados en este primer asalto, tal como se esperaba! ¡Oh, qué zurdazo! ¡Increíble! ¡Violento! ¡Están dando en contra de Américo! ¡Se pone de pie! ¡Está en malas condiciones el mexicano! ¡Ven! ¡Y dice que sí! ¡No creo que va a aguantar mucho más! ¡No creo! ¡Está en muy malas condiciones el méxico-americano! ¡No, ahí se cae un empujón! A ver si puede sobrevivir este primer asalto. Oh, metió bien la derecha la zurda. Ahora otro zurdazo cae a la mano contra el Samarico Santos. El conteo fuerte menos de 20 segundos podrá sobrevivir el primer raro. Está tambaleándose y detiene el combate. Explosiva victoria del Boricua Jesús Pavón. Se corona nuevo campeón super ligero latino de la Organización Mundial de Boxeo. Increíble primer raro. La verdad, estábamos a punto de decir, de comentar, René, que a lo mejor Santos debería tomar un pasito atrás y defender un poco porque no tenía bien las piernas y lo culminó de una manera tremenda. un knockout simplemente increíble porque digamos que el primer viaje fue el knockout. El primer viaje a la lona ya de ahí no se pudo recuperar y era evidente que no podía seguir y creo que el árbitro hizo bien en parar el combate. Aquí vemos a Pavón y aquí vemos al mexicano Américo Santos. Este Pugel de 27 años de edad, Pavón mayor que él, tiene 31 pero en excelente forma porque recibió buenos golpes de Santos. los asimiló pero cuando le metió la mano al México americano este visitó la lona, se puso de pie la segunda vez ya no podía, Jesse. Y habrá que decir que después de tres años fuera del ring de inactividad boxística no era para salir a pelear con esa tremenda agresividad que salió. Ahí está el primer knockdown que básicamente puso final a la pelea. El segundo fue de trámite más que otra cosa porque ya no podía seguir, no tenía piernas, se le doblan las muñecas, no tenía absolutamente más nada que hacer y el árbitro pues hábilmente le miró los ojos y sabía que no podía seguir. No podía seguir. un tremendo primer knockdown que le propinan a Santos, el conteo de Gentil, ahí fue cuando le para la pelea, se iba fuera de balanza hacia adelante, ese fue el segundo knockdown y aquí el boxador de Carolina Puerto Rico, 17 victorias, una sola derrota, precisamente esa única derrota la había sufrido frente a un compañero de Establo de Américo Santos el mago Hernández, el padre de Américo Santos había indicado que es su entrenador queremos a Pavón porque sabemos cómo pelea y sabemos cómo podemos ganarle y sin embargo Pavón fue sencillamente muy superior en este primer asalto. Pienso que estratégicamente hubiera sido bueno salir a darle mucha presión a Pavón desde el primer round pero el problema es que la presión le cayó encima al pobre América que lleva tres años sin pelear y pues no podía salir así esperándose a encontrarse con el timing, ¿no? Bien, para el anuncio oficial aquí está Rafael Carderera. Tenemos el tiempo oficial del combate dos minutos con 45 segundos del primer round ganador por nocao técnico y el nuevo campeón super ligero latino de la organización mundial de boxeo de Carolina con intereso ¿qué tal? ¡Ah Por… ¡Wow! ¡A.